Sí, en primer lugar, muy buenos días. Efectivamente, el día de hoy, 19 de agosto, pues estamos ya iniciando lo que es el ciclo escolar 2013-2014 en todas las instituciones educativas que comprende, pues aquí en la región de Zacapuoli, desde luego en todo el estado. En total, ¿cuántas escuelas y cuántos alumnos son los que inician clases aquí en la región, en los 18 municipios que comprende la Corte? Sí, son 739 escuelas, considerando todos los niveles educativos, desde preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Y en este caso, bueno, pues estamos hablando alrededor de 66.442 escuelas. Y posteriormente vendrán los consejos técnicos ordinarios, precisamente por ello en el calendario escolar se maneja de 208 días, es decir, 200 días para clases y 8 días que están establecidos dentro del propio calendario, los meses completos en el último viernes de cada mes, para llevar a cabo estos consejos técnicos. ¿Y que el último viernes de cada mes no tendrán clases los alumnos? Desde luego. No, con esto quiere decir que no hay clases, simplemente ya son días establecidos precisamente para llevar a cabo los consejos técnicos y así no interrumpir las clases. Los consejos técnicos de por sí han estado establecidos desde hace tiempo, bueno, desde siempre vamos a ver. Sin embargo, que a la mejor vez precisamente por ello no se llevaban porque se tenían que suspender labores. En este caso, en este ciclo escolar, es que ya se establecen esos días precisos para que se lleven a cabo esos consejos técnicos sin perjudicar a los alumnos y también, desde luego, cumplir con los 200 días. Por eso hablamos de 208. Si se recorre el calendario escolar, ¿los alumnos irán a clases 200 días? Así es, definitivamente aquí, o sea, sus clases a los alumnos son 200 días, más 8 días que están establecidos en el calendario, precisamente para trabajar en los consejos técnicos en cada escuela. ¿En el ciclo escolar trabajarán 8 días más los meses? Efectivamente, sí, se está hablando de que estos 8 días más, precisamente pues con la finalidad de que vayan mejorando, vayan revisando precisamente ese plan de mejora, a la mejora hay necesidad de, pues, en el transcurso del ciclo escolar, ir observando cuáles son las necesidades y bueno, todo ello tienen que ir checando a las compañías. Inclusive nosotros ya tenemos la instrucción de que las compañeras y los compañeros maestros, pues hoy por hoy, quien le corresponde estar frente al grupo, pues a su grupo, sí, a los compañeros directores en sus escuelas, a los compañeros directores, bueno, pues, que les van a hacer los diferentes trámites, gestiones ante este acorde. Y creo que hoy por hoy simplemente la instrucción es que cada quien cumpla con su función. Eso es. Y desde luego, bueno, pues en ese sentido también nosotros tendremos que ver la forma, de acuerdo a las instrucciones que nos dé la propia Secretaría de Educación Pública, para que nuestros compañeros y nuestras compañeras se les atiendan un tiempo en donde no se les esté interrumpiendo en cuanto a sus labores. En ese sentido, yo creo que en su momento nos darán la indicación para que ya sea se recorra el horario o se busque una forma de poder tener un horario en donde se pueda atender después de las 3 de la tarde. Con ello nos conlleva a que las maestras y los maestros y los directores, bueno, si en un momento dado tengan que hacer un trámite personal aquí en la acorde, bueno, pues que lo hagan por la tarde y fuera del horario de clase. Entonces, hoy por hoy nos pide la Secretaría de Educación Pública que efectivamente aprovechemos al máximo el tiempo, precisamente, para lo que es el aspecto educativo en cuanto a los alumnos y también comentar, por qué no decir que, bueno, pues nuestra obligación es precisamente ir atendiendo esas necesidades de las compañías y las compañeras, precisamente en ese turno que ya lo comentamos. Sí, mire, qué bueno que me hace esa pregunta. O sea, definitivamente, ahorita hay que aprovechar al máximo en cuanto a lo que es el aspecto educativo. Y lo otro, que probablemente hay algunas actividades en las que en un momento dado se puedan realizar, pero eso se tiene que hacer ya sea en contraturno o inclusive los días sábados, dependiendo de la realización de la escuela. Sí, yo creo que a veces hay necesidad de hacer algunas reuniones, tal vez con padres de familia, a lo mejor a veces hay que preparar algún, pues no sé, un programa cívico. Bueno, pues eso tendría que hacerse fuera del horario de clases, y vuelvo a repetir. Y en ese sentido, bueno, se estaría trabajando de esa forma. Inclusive también se habla de que, pues que ya no haya las formaciones que tradicionalmente se hacían en cada una de las escuelas, al inicio de las clases. Y bueno, en ese sentido, pues lo que se pide es de que, pues llegando, y en el momento, al tocar ya sea el timbre o lo que tengan ahí para poder accesar a los salones, pues en ese sentido accesar a los salones y ya no haya esas formaciones que anteriormente se hacían. Ajá, eso sería la excepción del día lunes, el día lunes sí se seguiría realizando. Lógico, también hay que entender que no podemos perder de vista los días lunes, pues es cuando llevamos a cabo precisamente el homenaje a nuestros símbolos patrios, pero que también aquí se pide que sean tiempos cortos, y que en su momento, bueno, pues que también eso no nos conlleve a llevar mucho tiempo, sino que el tiempo más corto que se pueda hacer precisamente para aprovechar el tiempo al máximo para nuestros alumnos.